Tiene tiempo de ir. ¿Para dónde Atero? Bueno, me vendría mejor el hecho de llevarlo yo. ¿Sabes dónde ha quedado alguno? Uno ha tirado hacia delante. En plan, ¿por este camino? He tirado para delante, pero está Akira, así que a lo mejor... A lo mejor ya no hay caballo. Claro. Y por estas cosas no te voy a engañar. Es por lo que siempre digo, que prefiero estar contigo a solas. A ver, tenemos suerte de que éramos dos y entonces si alguno no conseguía porque se escapaba, pues... Bueno, ahora solamente... ¿Sabes? Sí, sí. No, por aquí ya no... Me cago yo ya. No, no. No, no. Ah, no. Sí. ¿Los de la izquierda qué son? Mira, los morgan no me interesan. ¿También morgan? Sí, creo. Eso doy. Eh, sí. Son morgan. Me estás pegando tu ojo para los caballos, eh. A ver, algo se te pega, ¿no? Eh, se me pegan varias cosas. Ya estás dando tiempo conmigo. Shit. Ah, hostia, le da al micro. No sé, a lo mejor encuentro el que se me ha escapado. Si me escapó uno por aquí. Ah, no creo que esté por ahí. A ver, pierdo por al frente. Vale, escucho caballos. Al frente. En la zona... En la zona de los húngaros. Otra vez. Ah, no. Veo un caballo blanco. ¿Quién conoces tú con un caballo blanco? Alex. Claro, te falta el. Que no es un caballo blanco, es un caballo tordo. Que los caballos blancos no existen. Exacto. No existen. A menos de que sean albinos. No existen. Ah... Ese no es... Un Kentucky. Bien. Ay, ay. Mira, qué bonito es este caballo. A ver, qué bonito de un rato, sí. Me recuerda a Spiri. Es un Kentucky. No sé. Me ha parecido bonito y he dicho, pues... Voy a cogerlo. Aunque no me lo puedo quedar, pero... Si os mola, ahí lo tenéis. Yo es que estoy buscando uno como este. Que me sirve para llamar las piedras y los del carro, a ver. Un mono. Bueno, voy a seguir cansando. Hay caballos al frente. Son Kentucky's. Son Kentucky's. Son Kentucky's. Son Kentucky's. Pues... Así estaba yo ayer. ¿Eh? Así estaba yo ayer. Ah, yo... Yo sigo por lo de ayer. Al final... Seguimos en las mismas que ayer. Ya... A ver si conseguimos encontrar algo. Al fondo. Ah, mira, ahí al fondo, sí. Uno piel clara, uno marrón, creo. Pero el marrón sea hombra. Porque por lo dicho, todos los hombra que salen son iguales. A ver. Mmm... Creo que es un Kentucky. No sé, de aquí es una... Yo espero que lo veo. Voy a una fiera. Una fiera. A la derecha. Ah, mira, sí. Es que era revolcada. Se le habrán caído las alforjas y la manta. Volverá a ver. La puerta del establo la tiene abierta. Ya volverá. Ah, eso es verdad. Sí. Yo creo que se ha ido junto... Junto al lucero. Pues... Las vamos a dejarles solos. Sí, cabe... Cabe la posibilidad. Estoy atento a que es una de menina. Lo es, pero... Ambos estamos armados. Con... Cosas que no son revolveres, así que... Eh... Estaré más bien. Hola. Hola. Te doy un consejo. No estés en altas zonas... Papata. Es zona de mi nino. Exacto. Sí. Luna. Yo le digo por tu perro. Llegó mi carta. No sé ni cómo ver las cartas. Eh... En tu bolsillo. En tu bolsillo. Y, Kira, yo le decía más bien por... Por niebla, no por ti. Tranqui. Se sabe defender. Si tú lo dices... Si tú lo dices... ¿Qué pasa? Me ha mandado una carta que literalmente dice Ya aprendí a mandar cartas, así que ¡Hola! Ah, sí. A mí me ha pasado una igual. Joder, no paro de conformarme con los caballos de la carreta. Ya, es que los de la carreta son... Son. ¿Lo has dicho entonces que el claro de ahí es de Kentucky, no? Sí, es de Kentucky. Vale. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. 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 Por si te preocupaba, no, no se ha perdido el caballo. Un momento. Si tú estás aquí... ¿Quién coño ha estado disparando ahí? ¿Qué? No. Nada, nada, nada. Que se conoce que ha dado un dolor de ca... Ahí. A todos, creo que a todos. Menos a mí. Eh... No, es un... Es un código. Eh... Es niebla... Es niebla y... Y bruma. Sí, niebla y bruma. Perdón. Eso te... Perdón. Eso te iba a decir. Sube antes de que el caballo decida correr. Eh... Lo llevas tú, ¿verdad? O... O lo llevo yo. Es que claro, esa es la zona que tenemos que estar, pero esta gente está disparando. Si, no... Si, no... Si estamos aquí los fallos no nos van a agarrar ni en el caballo. O sea... Eh... ¿Tú sabes alguna otra zona? No... Nada, madillo. Nos damos paseíto. No, pero... Si... Si... Aquello es... Alguien es... Kira es... Ya, eso es lo que me estaba... Preocupando porque... Estaba disparando antes... ¿Vale? Y he dicho... Ah, será... Será Kira... Y de repente Kira ha despertado a lo mía, ¿sabes? Eh... Eso mismo te voy a decir yo. Vale... Pues... Lo que podemos hacer es... Ahora que tienes uno, volver a... Esto, aunque sea para quedártelo, ¿sabes? No voy a decir que tenga... Eh, eh, eh... Para, 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 para... ¿El de la derecha? Sí, baja. Voy a... Voy a... Por el Manchitas... Kentucky. Ah... Al Manchitas yo lo voy a... Ah... No, 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 no. No, es con un... Código que tiene... Cada persona. Joder... Ay... No sé para dónde voy. ¿Cómo? No sé para dónde voy. Mmm... No sé dos perros. Ah... puto... Pues vamos... A ninguna parte. Ú... Podría haber hecho un poco de variedad, ¿no? De hecho, ¿sabes lo que estuve a punto de decirte? De tener un perrito o algo. Se calientan. Lo estuve pensando y dije, oye, a lo mejor... ¿No queríamos? Si, pues si quieres, luego... Bueno, eh... Vi otro correr por allá, a lo mejor. Vas a esta de correos y te sale un código. Ese es tu código. Para saber... Si quieres te susurro, pero es que entonces te pones nerviosa. Si. Si. Me pongo nerviosa. Si. Ah, Javi parado. No lo pillo. Ah. Un caballo. Tranquilo. Bueno, tenemos el pre... Pre-entreno. Del caballo. A los dos tiros. Exactamente. Eh, creo haber escuchado un lindo gatito sin traerlos a poquitos. Sí. Y... Este caballo no es ninguno de los nuestros. Eh... Tennessee. Pero... Es que aún no tiene la cream blanca y la cola blanca. Ambos. Hay dos a caballo allí. ¿Dónde? Eh... Los que han disparado. Pues menos mal que esos no eran húngaros. Si no te estarías cagando en su putísima madre. Eh... Aló. Sigamos cagando. Ah... Eh, eh... Ok. Ok. Nosotros vamos a ir un momentito... Establo. Vale. Vamos a solucionar el problemilla del caballo. Vamos a ir un momento al establo, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás. Entrarse se ha enterado. Otra cosa que me haya hecho caso. Así que... Vamos. Es bueno. Sí. Rrrr. Rrrr. No, no, no... ¡Gracias! A ver, hagámoslo. Esto va a ser un poco salvaje. Me encanta. ¡Listo! ¡Listo! No hace falta que salgas, yo voy a sacar yo a Leo. Ah, vale. Buen día, Diablo. Ah, sale pa... Eh, ¿perdón? No, a ver si te llega la mierda. Es que estoy probando. ¡Ah! Ah, vale. ¿Estás probando tema... Tema carta y tema... eso? Sí, es que allí me dice un código que no sé. Ah, pues si quieres te explico el tema de los... Y claro, ahora... Tenían el menú... Sí, sí, sí. Una carta... Vale. Seguramente la habrás intentado y justamente entrado y claro, el cartero no puede entrar en edificios. Eh... Sí, eso me dijo que dice que... Claro, porque puse el remitente Iván... Puse... El nombre puse anónimo para ver si sale anónimo, no sé. No lo sé. No lo sé. Puse tu ID... Y tal. Le entregué la carta... Pero claro, dice el personaje está dentro de un edificio. Por eso le dije... Que saliera a ver si aparece el gilipollas, eh. O no. Un casual. No, no se te ha cobrado ahí las siglas o... Eh... No. No, no me ha cobrado. Ah, bueno. Es que claro, lo... Yo compré sobresuelto. O sea, carta suelta. Sí, sí, sí. Es como tiene que ser, de hecho. Y claro, en vez de ir ahí al edificio de escribir esa mierda y poner un código... Pues... Esto sí. Si no, pues pruebo otra vez. A mí me da igual. A ver, yo creo que no sé mío porque tengo las mismas cartas. Tengo cuatro. O sea que... Prueba, prueba, Javi. Uy, esta mujer tiene un caballo blanco. ¿Y ese caballo? Mira, el remitente. Uh-huh. ¿A quién sería? ¿Quién le va a llegar la carta, no? Eh... Teoría. Vale, yo pongo Iván. O que... Yo que sé, a mí me han mandado cartas incluso con su propio nombre eso. Vale, yo entrego cartas. No te metas dentro del edificio a ver si te la... No, no, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar la carta lo antes posible. No sé a dónde coja el esbar, tío. Desaparece. Ah, mira, ya aparece otra vez. ¿Entonces? Te he dado las cartas... Ahora sí. La cuestión es... Vale. La cuestión es que no aparezca mi nombre. No aparezca ni Diablo Luz, ni Chola. Título... Todo perfecto. Todo perfecto. Vale. Hombre, a ti que eres caza recompensa te va a venir bien, la verdad. Sí, sí, no. Vale, pero hay que tener sobrevistal y que el personaje no esté dentro de un edificio. Sí, sí, sí. Eh... No suele darse el caso. Vale, vale. Hola. Hola. Hola, buena. Estoy con rojo. ¿Te acuerdas? El que me capturó Bruna. Sí, 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 lo sé, lo sé. Voy a volver a ver si veo el carro y si no, pues nada, me pondré de servicio. Ok. Nosotros hemos venido porque estaba buscando húngaros. Ah, vale. Sí. Por ahí estaba Ryan también, por ahí se ve conectado. Ahora vuelvo. Sí, no, o sea, no sé qué hora es, pero suele ser esta hora, sí. A la que se suele despertar todo el mundo. Pero también estaba ahí un poco en support. Sí. A ver si... Porque es que quiero cambiar el radio de oro por otro de la misma raza, pero... No parece nada. Ahora... Un poco temprano, siempre. Eso te iba a decir yo. A esta hora... Difícil. Sí, 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 sí. Esa es la hostia, la verdad. ¿Qué? Que el tema de las cartas es la hostia. Es que, claro, yo pide ahí a la... eso de correo, pues me dice, escriba el código de tal. Y digo, ¿cómo sé yo el código de quién es quién? Claro, te lo tendría que dar la persona pertinente. Claro, y dice, pues, coñazo. Y luego, claro, como compré cuatro cartitas, cuatro sobres, esos sueltos, digo, voy a probarlo así, suelto, a ver si me da. Pues sí. Digo, veo que funciona porque en el sobre no te aparece el nombre y me aparecía como anónimo. Claro, al final, pues, eso. Claro, es que tengo que echar miguitas de pan ahora, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, claro, digo, tengo que saber cómo funcionan algunas cosas, aunque si no me digan. Sí, no, sí. Esa es la polla. Esa es la hostia. Para hacer cualquier cosa. Yo, por ejemplo, las voy a usar para comunicarme un poco con gente que... ¡Es complicado ver! Sí, un poco, sí. Un poco a tocar la trato que quieras, pero bueno. Pero ahí viene el rey. Pues no. Era aquí, ¿no? Es que el rey tiene un caballo parecido. Sí, prácticamente igual, la verdad. Prácticamente igual. Pues bueno. Pueden asombrarme otra vez en el papel loco. Sí, sí, sí. Mucha mierda. ¡Que tengo hasta que diga! ¡Susto! 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 Disculpa, espacio, lucero, no le van esas cosas. Le has puesto nervioso, ¿eh? Pues normal. Que Set es muy... Es muy suyo, ¿sabes? ¿Por qué tiene? ¿Qué? Un momento, hay algo que no me cuadra en el caballo. ¿Qué? Uhhh 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 ¡Suscríbete al canal!